Mi vida Se me parte el corazón Mi vida Del verte Del verte Mi vida Yo te quise Yo te quise Yo te quise Si ay 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 Si ay 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 Ya vi Ya vi Te la llevarí Mentiroso Te la llevarí Prestencioso Te la llevarí Fastidioso Te la llevarí Mentiroso Presta del alma Si ay 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 Presta del alma Si, ay 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 Mentiroso Mentiroso Mentir, mentir, mentiroso y un sol. El fin del amor fin de la separación que los tenidos contados brillaban los rayitos de su ley desentendante los dos cero y sólo manto se arrebocaron lechoso es el clarín misterioso mal camino yo te canto como el clavelín las rosas flores ven en el jardín la galia con el casmín y las luces en aurorosa mariposa mariposa de aquellos dos sentimientos ya no dan sus pensamientos al son de una melodía se dicen los buenos días en el más bello instrumento corazón contesta porque palpitas sí porque palpitas como una campana que se encabrita sí que se encabrita porque palpitas no ves que la noche la paso en vela la paso en vela la paso en vela como en mar violento la cara vela sí la cara vela tú me desvelas tú me desvelas ¿qué te estás creyendo? no soy de fierro sí no soy de fierro me tratan lo mismo como a los perros sí como a los perros es mi destierro ¿cuál es mi pecado? va a maltratarme va a maltratarme va a maltratarme como el prisionero por lo que darme sí por lo que darme quieres matarme pero a ti te ocultan duras paredes sí duras paredes y mi sangre oprimes entre tus redes sí entre tus redes ¿por qué no cedes? corazón maldito sin miramiento sí sin miramiento ciego sordo y mudo de nacimiento sí de nacimiento me das tormento sin miramiento me das tormento sin miramiento 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 entre tus redes